El balance creo que es positivo por lo que entregó el equipo. Me parece que hicimos un primer tiempo en el que fuimos superiores, podríamos habernos ido en ventaja. En el segundo tiempo creo que el trámite fue un poco más parejo, tuvimos algunas situaciones, pero la sensación es que defendimos bien, estuvimos cortos, contra un rival difícil, complicado, con jugadores de muy buen pie. Me parece que en línea general el empate fue justo y creo que el equipo estuvo a la altura. Con el partido terminado uno va a encontrar siempre que pudo haber hecho tal o cual cosa. Nosotros, equivocados o no, creíamos que era lo que necesitaba el equipo en ese momento. Apostamos por esos jugadores en ese instante y bueno, repito, me parece que no estaría bien que yo dijera si acerté con el cambio, asumiría la responsabilidad si erro, pero me parece que los cambios tenían que ver con el trámite y los que jugaron lo hicieron bien y los que entraron también respondieron. Viajamos mañana y el viernes ya estamos volando otra vez para jugar el sábado en Iquique, es lo que tenemos ahora, así que trataremos de recuperar al equipo lo más rápido posible y que el sábado trate de ganar para quedar puntero. Así que por ahora nos enfocamos solamente en lo que viene, que es el sábado y bueno, ya habrá tiempo para pensar en más adelante. Sí, creemos que sí, obviamente la seguidilla se nota y se va a notar, pero bueno, también es lo lindo que tiene poder jugar estos torneos internacionales, competir tan seguido y la verdad que nos genera una presión positiva poder competir en este tipo de torneos. Agradecido al apoyo de la gente, yo creo que el equipo devuelve con entrega lo que la gente se brinda desde afuera. Con resultados a veces se puede, a veces no, pero la entrega del equipo se condice con el apoyo multitudinario que tuvimos hoy. Gracias. 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 Gracias.